Y nos botan agua así Lo nuestro se acabó, yo te pido perdón Vaciamos el cartón hasta que salga el sol Pero si tú me llamas no voy a decir que no Te quería contar que la llamé Estuvo muy mal, fue una cagada Una piscina y porros me fumé Y me fui a beber puta y a nada Fueron ochocientas más que cien Las veces que me enfrenté a la nada Pero tranquilo pana, volveré Con muchas más fuerzas y más ganas Gracias por ver el video